¡Qué 28 de julio tan extraño! Me he pintado mi boquita para estar así como en modo patriótico. Pero qué loco, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado todo esto? Antes los 28 pues eran como los feriados que un montón de gente esperaba para juntarse con su familia, para viajar, un feriado largo y demás cosas. De todas maneras, no es... Ya les decía que Javi es... Y pueden compartirlo. Les voy a enseñar el cuadro que mami compró. Mira, ábrelo, ábrelo. Les voy a enseñar un cuadro que he comprado como parte de la escenografía de la sorpresa que estoy preparando. Y estaba muy emocionada. Entonces, mientras que las niñas estaban... ¡Guau! ¡Mira! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Son hermosos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miren! Somos las tres. Son las cuatro increíbles. Y ese es otro. ¡Ay, estoy muy emocionada! Los está esperando hace tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!